de la ciudad de Andrés Granier. Nada más, dígame sí o no, ¿es cierto que encontraron propiedades de Granier en Houston? De ese tamaño es la investigación financiera que con Yucatán hemos tenido, con la Policía Federal, con la propia DEA. Lo que te quiero decir con mucho respeto, Pepe, es que en ningún caso esta fiscalía se detiene cuando hay que solicitar auxilio a otras instancias. Y en el caso de Jerry Barceló no es la excepción.